Vamos a descubrir juntos otro bonito río. Este se encuentra en el municipio de Valderredible. Uno de los accesos a Valderredible es por la carretera nacional Sandandés-Burgos a la altura del puerto de Carrales. Ahí cogemos una desviación que nos lleva hacia Valderredible, hacia Polientes. Pues en esa carretera se encuentra el pueblo que vamos a visitar hoy por la mañana. Este pueblo es Cejancas. Lo conozco desde la carretera. Es un pueblo que está a la margen izquierda de la carretera, bajando por esa carretera, pero jamás he estado dentro de él. Tenemos una persona que nos está esperando y que nos va a acompañar, nos lo va a documentar y nos lo va a cajear, que es lo que hacemos siempre. Así que vámonos hacia Cejancas y ahí continuamos hablando. Bueno, pues ya estamos en el pueblo de Cejancas y vamos al encuentro de la persona que nos está esperando. Bueno, pues nada, dije que teníamos una persona esperando, la tenemos aquí, aunque luego va a aparecer otra. Él es José Antonio. José Antonio, buenos días. Buenos días. Nada, Cejancas, tu pueblo natal. Sí, aquí nací yo. Aquí nacisteis. Luego se nos va a incorporar, como digo, tu hermano. Mi hermano, que es un año mayor que yo. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Bueno, ya os he comentado un poco de qué va el tema cuando hablamos ayer por teléfono. Quiero hacer un recorrido por el pueblo, callejearle un poquito. Sí, sí. ¿Por dónde vamos a empezar? Mira, vamos a empezar por el barrio que ya solo queda una casa que se llama Corujo. El barrio de Corujo. Barrio de Corujo. Sí, antes había una, dos, tres, cuatro, cinco, unas seis o siete casas. Sí. Había y ahora ya solo queda una. Todo lo demás se ha hundido y se ha empleado para piedra, lo han vendido y eso porque no se podía mantener todo eso. Pues vamos al barrio de Corujo, joven. Vamos a ver, lo que queda de él. La casa que queda de pie ya, todas las demás que estaban aquí arriba, se han caído en esta esplanada. Mira, como te comentaba, esta es la única casa que queda de pie. Todas las demás, que aquí había unas siete casas con sus cuadras y sus pajares y payas, pues se han caído, se han caído por no poderlas aguantar ni mantener. Y era conocido como el barrio del Corujo. Este era el barrio del Corujo. Corujo de Fejancas. Sí, barrio de Corujo. Y aquí había esos siete casas, más o menos. Muy bien. Pues nada, ya has visto lo poco que queda del barrio del Corujo. Una casa nada más. Ya nos vamos hacia el centro del pueblo. Vamos a ver un poco lo del centro. Está cerrado, no está. Mira, por aquí viene mi hermano Miguel Ángel. Hola, buenos días. Hola, Miguel Ángel, buenos días. Tomás, ¿no? ¿Qué te comenté? Tomás, sí. Tanto gusto. Pues igualmente, que nada, que ya he comentado a tu hermano José Antonio, vamos a hacer un recorrido por el pueblo. Perfecto. Hemos visitado el barrio del Corujo, lo poco que queda. Sí, exactamente. Y nada. Que de ahí salió mucha piedra. Sí, ya me ha comentado. Fue vendida, ¿no? Para restaurar otras. Se hundieron los tejados y las casas, pues las piedras se vendió. Sí. Pues vamos a caminar por este... Bueno, yo sigo. Por aquí llega esta otra casa que hay aquí, que aquí empieza ya más del pueblo. Esta casa, antiguamente fue de Uctimio Marlaska. Hoy es de un anestesista de Santander. De un médico. De Valdecilla, de un médico. Y siempre fue casa. O sea, nunca se ha utilizado para ninguna otra cosa. No, no. Casa y pajar y cuadras. Ahí había unas cuadras y pajar. Oye, vosotros los dos, José Antonio y José Miguel, vuestra niñez discurrió aquí en este pueblo. Sí, la mayoría del tiempo sí. ¿Tenía escuela este pueblo? Sí. ¿Tiene escuela? Sí. ¿La sigue teniendo? Sí, sigue teniendo. ¿Se sigue manteniendo tal cual como escuela? Sigue manteniendo no como escuela, sino como para uso de vecinos, centro cultural y para los críos que juegan al... Fútbolín o a las cartas, a lo que quieran. Oye, si en esa época de vuestra niñez, cuando ibais a la escuela, ¿cuántos niños, aquí en Fejancas aproximadamente, cuántos niños ibais a la escuela? Pues entre 10 o 12. Entre 10, 12, 8. 10, 12. Según época de un año a otro. Y ahora mismo, en el 2021 que estamos, ¿queda algún niño en este pueblo? No, no. No. ¿Viviendo o no? No. Pues qué pena. Qué pena. Y recordáis de esa época de vuestra infancia, cuando estabais en Fejancas, me imagino que había que ayudar a casa porque, bueno, entonces la vida era más dura de lo que es ahora y habría pocos ratos para jugar. Pero los ratos que había, que no había que ir a la escuela, ratos de recreo... ¿Os recordáis de algunos juegos de aquella época? Por supuesto. A tres navíos en un mar, al esconderite, a pillar, a saltar a la soga incluso. ¿Cómo era tres navíos en un mar? Tres navíos, pues se hacían dos equipos y entonces se cogía y un equipo se escondía y el otro tenía que ir a buscarle. Y se escondía por los pajares, por las cuadras y entonces, pues hasta que lo encontraban o se podían librar e iban a dar a un sitio donde había que dar y se daba pena y entonces se libraban y volvían a esconderse otra vez. Y si les pillaban a los que se habían escondido, les tocaba a ellos quedarse. ¿Y las niñas jugaban junto con los niños? Sí, junto, igual, todo. Eran los mismos juegos. Era igual, era exactamente igual. Y los mismos niños de ocho años que de trece. Porque juguetes no había, ¿no, Miguel Ángel? Poco. Alguna caja de cerillas y alguna lata. Aquí alguna que se preparaba algún vecino con alguna cosa de niños. Que los reyes esta ruta como que no la hacían. No, hombre, pues siempre traían algo, aunque serían unas mandarinas, unas naranjas, en aquellos tiempos. Algo de provecho. O calcetines, o cosas así. Y teníais que ayudar a cuidar vacas por el monte, a sembrar. Sí, eso sí. Siempre se ayudaba. Después de la escuela se ayudaba a picar leña, a limpiar las cuadras, a traer paja, etc. Sí, este pueblo, José Antonio, vivió mayoritariamente de la ganadería y la agricultura también, o agricultura aquí no. Ganadería y la agricultura en cuanto a patatas. Sí. Porque lo que se sembraba cereal era centeno y era para uso doméstico, o sea, para echar de comer al ganado que se tenía. Y el pan se amasaba, se hacía aquí, había hornos en las casas. Sí, 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 en casi todas las casas había horno de leña, que ya solo quedan dos. En Madrid había veces que gocía el pan dos veces a la semana. Porque éramos muchos en casa. ¿Y recordáis qué fiesta se celebra en este pueblo? San Miguel. ¿San Miguel? Sí, el 29 de septiembre. ¿Recordáis el día de la festividad, que ese día había una ropa especial que estaba guardada todo el año para poner a los niños? Y comida y todo. Eso, ahí quería irle. ¿Qué comida? ¿Sermeraban vuestras madres en aquellos años? ¿Qué comida preparaban ese día? ¿O el día de Navidad, o el día de Nochevieja, o el día de la fiesta del pueblo? ¿Recordáis qué comida? Igual se mataba una oveja, o un pollo, depende de... Lo del pollo es lo que más me cuentan en todos los pueblos. Sí, claro, era la cosa más recurrente. Porque el resto del año no se comía pollo. No, pocas veces, pocas veces. Y alguna oveja, pues cuando se mataba, lo que sería, pues se celebraba, sí. ¿Había algún plato típico aquí en esta zona de Cantabria? ¿Un plato que digamos que en el resto de Cantabria no se come? No, que yo sepa no. Como no serían patatas con chorizo, patatas con carne de oveja, patatas o cosas de esas así. La oveja era muy recurrente, ¿no? Para las comidas. Y la cabra. Y aquí en esto, en verano, se llamaba, ¿cómo se llamaba? La ladra. Ladra. Que se mataba una oveja cada vecino a la semana. Y esa parte se repartía al lado de la oveja, se repartía un trozo a cada vecino para el pueblo. Porque entonces, en aquellos tiempos, no había neveras ni congeladores como ahora. Y era una manera de mantenerse unos con otros. Y cada semana mataba a uno. Y van pasando los trozos a cada vecino. Igualmente, luego al revés. ¿Y cómo se llamaba esa costumbre? La ladra. La ladra. La ladra. Pues muy bien. Vamos a seguir. Vamos a... Tenemos escuelas, me habéis dicho. Tenemos iglesia también. Pero vamos a seguir. Vamos a... Luego haremos otra parada, ¿vale? Vamos. Venga, abajo. Venga, abajo. Bueno, como quieras. Igual por arriba ahí ven. Bueno. Mira, ahí se ve un hueco, como un ventanuco. Eso era el horno para hacer el pan. Ya de los pocos que quedan. Me parece que quedan tres en el pueblo, no quedan más. Y luego eso que se ve ahí a la izquierda, era una paya donde se guardaba la hoja para luego, por el invierno, echar de comer a las cabras. Una paya. Una paya que equivale a que otra cosa en Cantabria es que una paya no me suena. Sí, pues como abajo. ¿Un pajar? No, ¿abajo cuadra? No, porque estaba abierto, la parte de arriba solía estar abierto. Aquí. Y entonces ahí se amontonaba, se cortaban ramas de los árboles, de olmo, de roble, y se guardaban para luego en invierno echárselo a las cabras. Ah, vale, vale. Y era la paya donde se guardaba, pues para que lo daría el aire y no se... Muy bien. Y antes aquí había pues una corte de cabras, esto era de mis padres. Fue, vamos. Una corte de cabras. De cabras. Sí, aquí metíamos las cabras. ¿Y se llamaba una corte donde se metían? Sí, la corte de las cabras. La corte de las cabras, la corte del caballo, la corte de las ovejas. Se metían aparte de las ovejas, normalmente. Bueno, pues aquí tenemos ya estos dos hermanos, camino del centro del pueblo. Y desde aquí tenemos una bonita imagen de este pueblo de Fejancas. Sí, esta es la casa de mi hermano. Esta es la mía. Hasta la mitad, hasta ahí, y de ahí para allá es de otra hermana. Esta es la casa tuya, José Miguel. Sí, Miguel Ángel. Y esta es de otra hermana que se llama Blanca, que está en Burgos. O sea, que lo seguís manteniendo, ¿eh? Sí, 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 aquí vamos. Todos hermanos tenemos... Esta casa toda tiene más de 100 años. O sea que... Sí, sí, sí. Aquí hay un problema con la cuesta, dichosa. Que esto empuja de alma. Mira, ahí está la zona de los huertos. Antes se sembraban todos, ahora ya la gente va siendo mayor y ya no puede, ya no puede. No puede y tienen que ir dejándolo, pero es una pena. Porque la verdad que es un entretenimiento. Cada vecino tenía un trozo, tiene un trozo. Aquí más o menos todos los vecinos tienen un trozo. Más grande o más pequeño, tienen todos. ¿Estos huertos los siembra gente que vive aquí permanentemente o gente que viene en verano? No, no, no. Los que venimos en verano. Los que venimos en verano o... Yo, por ejemplo, vengo todas las semanas. Todos los viernes a las 4 de la tarde ya estoy aquí. Permanentemente no hay normalmente ya gente que viva aquí. Hasta el domingo, porque como tengo animales, pues les tengo que cuidar. Esta es la casa donde nacimos, la mayoría de los hermanos. De Miguel Ángel para abajo... De mí para abajo, que somos 5 hermanos más. Los pequeños nacimos en esta casa. Todos hay. Bueno, me estás hablando de los pequeños. ¿Cuántos hermanos sois en total? Ahora quedamos 10, pero éramos 11. Madre mía. 11 hermanos. Madre mía. Y esta es la casa de vuestros padres. Sí. Todos mis hermanos, de mí hacia arriba, nacieron en aquella casa, en la que es mía hoy en día. Sí. Y los demás nacimos aquí, en esta. Y aquí tenéis a vuestro cuñado. Sí. A Fernando. Trabajando un poquillo. Cuidando un poco para que estas cosas... Sí, y manteniéndolo. Es lo que se viene a hacer aquí los veranos. Para entretenernos, pues a pintar, a cegar la hierba... Y mantener las cosas. Y mantenerlo un poco. Oye, vaya casa más bonita, con esto que tiene delante, que era un huerto, lo sembraba... No, esto antes, antiguamente aquí, había, lo que te he dicho, una paya. Ah. Pero se tiró porque... Pues eso. Se tiró y luego estaba la casa. Esto es un corral. Era... Es el corral. Pues en qué casa más bonita tenían vuestros padres, ¿eh? Muy bonita, muy bonita. Y esto era... Por aquí se entraba y por detrás entraba el ganado. Las vacas y los cerdos y eso. Y ahora te voy a decir lo que se ha hecho en la cuadra. Es donde vivo yo ahora, lo que se ha hecho en mi casa. Esta es la casa de mi cuñado, el Fernando, el que acabamos de ver. La Almudena, no es mi... Y aquí, antiguamente, había otra casa. La tiraron para hacerla y la tiraron. Pero hacer ya no la hicieron. Oye, si la espadaña de la iglesia, qué bonita, ¿no? Por la parte posterior. Sí. El campanario. ¿La iglesia de San Miguel? Sí. Es románica. Luego verás ahí una ventana que es muy bonita. Sí. ¿Cómo te la enseñamos? Bien. Oye, ¿qué hay que hacer aquí para acá? ¿Dónde está el canalón del agua? La casa de José Antonio. Sí, esta de aquí. Vamos para acá. ¡Ore! ¡Vamos! ¿Tenéis ocas? Sí, es donde esté. Bueno, es que por aquí cerquita pasa el río Panero, ¿no? Tiene, tiene, sí. Tiene, tiene, tiene de todo. Animales de todas clases. Digo que aquí cerquita pasa el río Panero. Sí, el río, el río, el río de, y esta es, esta es mi casa. Que entrada más bonita, ¿eh? Sí, antes entraban las vacas por ahí. O sea, ahora entro yo. Era la cuadra transformada, ¿eh? Lo ves, ahí está el cementerio. Hola, ¿qué pasa, majas? Ahí está el cementerio, y si quieres subir ahí, lo ves. Qué bonito, ¿eh? De piedra, bonito, bonito. Todo de piedra de sillería. Y esto que tenemos aquí ya. Y esto ya es otra casa. Aquí antes había una casa y una palla también, lo que te comenté antes, y un pajar. Sí, cuadras. Y una, ¿eh? Y unas cuadras. Y ahora han hecho, pues mira, esto al final han hecho otra casa. Oye, José Antonio, me hablabais antes de vosotros, 11 hijos, bueno, madre mía. Bueno, pero en aquellos años era como muy normal, ¿no? Sí, sí, sí. De 8 para arriba. ¿Cuánta gente vive aquí habitualmente? ¿En invierno? Que estén empadronados, que vivan permanentemente. Empadronados hay 12. 12, o sea que tú te puedes venir aquí en un mes de invierno, enero, febrero, un día de entresemana. Sí, cuando me jubile. No, no, digo que es la gente que te encuentra. Sí, ah, no, no, hay días que yo he dormido solo en el pueblo. Solo. No va a haber nadie. Sí, sí, sí. Entonces, ahí ahora, viviendo, viviendo realmente, hay una pareja. Y... No hay nadie más. Una pareja viviendo permanentemente. Una pareja, todos los días. Qué pena, qué pena. Y... ¿Hay alguna casa rural? No, no hay nada. No hay bar, ni casa rural, nada. Aquí si queremos comprar tenemos que bajar a Polientes, y si queremos tomarnos una cerveza no la tomamos. Luego hablaremos de los servicios, sí. Si no, en casa. Mira que, la casita, qué maja. Muy bonita, muy bonita. Sí, bueno. Pongo en Alcaraprovi. Oye, vais a salir. Mira, te voy a presentar a Raquel y... Hola. Hola, buenos días. Son hermanas, y estas nacieron aquí también, las dos. Mira, pero estas... Estas nacieron aquí, las dos. Oye, ¿y dónde vivís? ¿Dónde vivís? En Baracaldo. En Baracaldo. ¿Y venís aquí fines de semana, solamente en verano? Pues, sí, en verano principalmente. Algún fin de semana, pero bueno, en invierno menos. Pero en jubilado, miren, ven. ¿En verano aguantáis aquí todo el verano? Casi, casi. Arras, arras. Arras, unos más que otros. Voy haciendo coches y se van y vienen. Una semanita yo, por ejemplo, siempre, ¿eh? Sí. Mi hermana más, pero bueno. Es que la gente joven esto, pues, bueno, es un poco complicado, ¿no? Porque no tiene ningún servicio, ni tiene... La gente que ha nacido aquí, la gente mayor, bueno, se acostumbra mejor. Pero gente joven es más complicado que aguante un verano aquí. Sí, entero sí, la verdad. Va y viene, pero... Lo que pasa es que también valoras la tranquilidad y... Sí. Y todas las otras muchas cosas. Oye, y vosotras que tenéis aquí esta casa tan bonita y que venís de vez en cuando, ¿qué va a ocurrir con estos pueblos? ¿Qué pensáis? Pues, no sé. Pues lo que viene ocurriendo... Bueno, sí, sí, va a hablar todo. Sí, sí, sí. No, no, lo que viene ocurriendo más o menos hace mucho, que cada vez viene menos gente. Sí. Vamos, que la gente que viene es en verano, pero esto ya es así de continuo, yo creo. Y es por falta de servicios o no, o es porque a la gente no le gusta, o es que no le gustan los pueblos. Yo creo que no le gustan mucho los pueblos. A ver, por ejemplo, hombre, yo veo otros pueblos que tienen más gente y más servicios y tienen más, y va más gente. Entonces yo creo que, bueno, al final es que no hay muchos servicios, no hay un sitio donde reunirse, no hay un sitio donde ir a bañarse, no hay un sitio así de socialización. Entonces, pues, al final acaban no viniendo. O acaban viniendo dos días cuando haya fiestas, que por ejemplo, las mías este año, ni eso, porque como no hay fiestas, pues eso, es la única vez que coinciden con amigas y así, y acaban por no venir. Sí, que se juntan muchas cosas negativas. ¿Y mi hermana, por ejemplo, pero? Sí, bueno, yo pienso que mientras estemos los padres, que ya tenemos una edad, cierta edad, pues todavía ellos vienen, igual por estar con nosotros, etc. Pero más adelante, yo lo veo muy negro, de verdad. Estos pueblos son bonitos. Nos queda que nos des tu... Voy a presentaros a Inma, una valiente que se ha hecho una casa aquí, como ves, un pajar ha hecho una casa preciosa, y ella te dirá. De todas maneras, te quería comentar que estos pueblos son buenos para niños pequeños y para mayores. Exactamente. Para juventud de 14 años para arriba, dos días, tres días... Sí, sí. Cuatro. Y te dejo con Inma que te diga algo. Pues nada, Inma, que qué valiente, ¿no?, hacerte aquí una casa. Cuando te has hecho una casa es que piensas venir mucho. Sí. Bueno, a mí me ha gustado siempre la naturaleza y este tipo de pueblos. ¿También naciste aquí, en el pueblo? No, yo no nací en el pueblo. Yo soy, vamos a decir, que apegada al pueblo. O por más mérito todavía, ¿no? Sí, la familia de mi marido era del pueblo. Sí. Era el primo de ellas. Ajá. Sí. Y bueno, pues como... A mí me han gustado de siempre los pueblos, ¿eh? De siempre hemos ido mucho al monte, desde pequeños y así. Y a mí la verdad es que sí que me gusta. Todo el verano no estoy, pero casi ando yendo y viniendo. Paso una semana aquí, otra semana también en otro pueblo de este estilo. Pues un poquito así. Pues muy bien, pues que nada, que disfrutéis de este bonito pueblo y que seguís viniendo. Que no dejéis de venir nunca. Eso. No, eso esperamos. Muchas gracias. Gracias a vosotras por haberme atendido, ¿vale? Venga. ¿Para qué es esto? Para... Para que salgas en la televisión. No, pero vamos. Bueno, ahora vamos a ver la escuela, el potro y camino de la iglesia. Que están aquí todos juntos. Porque esto, como quien dice, es la plaza. Vale. La fuente... La iglesia tiene muy buena pinta, ¿eh? Bueno, la escuela, es decir, tiene que ser esta. La escuela, como verás, hay bastantes en el valle como esta. Sí. Todas hechas de la misma... Sí, son las ventanas y tal, es la estructura que hacían, yo creo, por todo Cantabria. Sí, sí. Y tenemos esta tierra para hacerlo por aquí este verano, para arreglar un poco esto, cuando podemos. Bien. Tenemos... Ahí está el potro. El potro. Sí. Lo que pasa es que se quitó todos los aperos y todo eso, porque estaba todo podrido. Y aquí veo que había una fuente... Esto era una pila. ¿La pila para qué era? Para que bebieran las gallinas. No. Aquí había una pila grande, de aquí para abajo era una pila grande. Antiguamente las cabras tenían serna y echaban zotal ahí, las metían ahí. Para bañarlas. Las bañaban. Sí. Y entonces luego las sacaban aquí para que escurrirían y aquí cogían lo que caía, que no había. Lo que no he echado dentro. Y volverlo a echar otra vez. Muy bien. Para eso era. Y la iglesia, como ves. Bueno, y esta casa. Vamos a hablar de esta casa antes de ir a la iglesia. Me parece interesante, ¿no? Ese arco que tiene, que lo han cerrado. Este es muy bonito. La verdad es que es un arco muy bonito. Esto antes era una cuadra. Era un pajar. Por aquí. Y unas cortes. Metían el ganado por ahí. Y bueno, y ahora han hecho una casa. Sí, sí. Aquí un trocito han hecho una casa, eso de ahí. Y luego, como ves. Bueno, está el pueblo bajo una peña. Que la llamáis la torre, ¿no? La torre, sí. Y veo que en esa peña, veo una puertecilla allí. Sí. ¿Aquello que es una bodega o...? No, no. Eso es un... Lo han cercado. Antiguamente lo cercaron y... Bueno, pues para meter aperos y cosas de esas. Y ahí un poco más arriba está la casa de la maestra. La que era la casa de la maestra. Que ya se ve. Y por aquí sigue salta al... Bueno, pues estamos viendo que... Aquí los inviernos deben de ser duros porque veo mucho acopio de leña. ¿Eh? Son duros los inviernos. Y se gasta mucho. Quemando se gasta mucho. Viniendo se consume. José Antonio, yo no sé la época de vuestra juventud, de 20, 25 años, si pasasteis aquí algo de tiempo. No, no. No, nada más a veranear. Yo me fui de aquí a los 15 años. Pero aquí, ¿recordáis que hubo juventud de vuestra época que se quedó aquí? No. No. No, nadie. Nadie. Lo que pasa es que aquí convivíamos, chavales, más niñas y más mayores. ¿Qué ocurrió con esa juventud? Se fueron todos a... Se fueron todos a... Pues unos a Valgaracaldo, otros a Santander y otros a Burgos. Y aquí no quedó nadie. Nadie. No quedó nadie. Ahora mismo vive alguien aquí del campo. Del campo no. No, no. Y ahí acaba el pueblo ya también. Esta casa es chula también. Sí, son bonitas. ¿Esta es la última casa del pueblo? Sí, esta es la última casa por este lado. Bueno, no sé dónde habrá marcho estas palallas. Bueno, ahí tenemos una escritura en esa piedra que no sabéis lo que quiere decir, ¿no? Pone de mil... No sé, no, no. Yo creo que es cuando se hizo la... ¿A costa de quién? Mira, y aquí ya se acaba el pueblo también. Hasta la fecha es el último. Y ya, el de piedra y yeso, está. Están muy bonitas también, ¿eh? Sí, muy bonitas. Es todo de piedra y ya ves que todo ha recibido. Aquí ya es la iglesia. Bueno, pues ya vamos en dirección a la iglesia. La hemos cogido desde lejos, por un lado, por otro. La iglesia de San Miguel. En el pueblo de Cejancas. Mira, esta es la puerta principal. Antiguamente aquí había un vano para entrar a la ESO, pero lo tiraron porque no pasaban los coches ni los camiones. Pero lo más bonito yo creo que lo tiene aquí detrás. A la vuelta. Sí, es a la vuelta. Aquí en una ventana. Mira, esta es la ventana que te comentaba. Y arriba los canecillos, pero ya ves que tampoco están muy labrados ni nada. Son muy simples. Y vamos, es románico. Por dentro es muy bonita. Lo que pasa es que no tenemos llave ahora en este momento. Se han marchado las que tenían llave, no lo sabíamos. Y se han ido. Mira, Tomás, ya te he comentado que esto antes era una cuadra y ahí hay una piedra que está grabada. Y el albañil me la quería tapar cuando hizo la obra. Y le dije, ni se te ocurra. Y tú, que me has comentado antes de las piedras grabadas. Sí, sí, sí. Digo, mira, pasa y lo ves. Mira, ¿ves? Antes aquí, antiguamente había una ventana. Y estaba la piedra grabada. Luego yo, para poder entrar de aquí para acá, tuve que tirar y hacer una puerta. Y entonces hicimos, y estaba la piedra esta. Y esa piedra ha estado toda la vida ahí. De cuando hicieron la casa. O sea, que fue en el año 1866. Muy bien. Pues nada, interesante, José Antonio. Mira, como ves, tengo todo ahí de las cosas antiguas. El bieldo, el yugo, la bielda, el cerazo, las orcas, los rastrillos, las calderas de cobre. Pues me gustaban las cosas antiguas. Todo lo que hace años se utilizaba en los pueblos todos los días. Como herramienta. Eso era la herramienta con la que trabajaban vuestros antepasados. Exactamente, así es. Bueno, pues estamos a punto ya de terminar el reportaje. Hemos hecho un recorrido por el pueblo. Y no quiero acabar sin haceros una pregunta. La gente mayor, la gente jubilada, la gente que no tiene vehículo. ¿Cómo lo tienen? Dicen, bueno, yo nací en este pueblo, mi vida laboral ha estado afuera. Pero quiero regresar aquí y pasar mis últimos días aquí. ¿Cómo lo tienen? ¿Cómo están los servicios? Hay un autobús que pasa una vez al día. Hay un médico cerca. Hay un supermercado donde comprar para alimentarte. ¿Cómo están los servicios? Hombre, el supermercado está en Polientes. A 12 kilómetros. Ya, pero ¿cómo vas? En coche particular. Tienes que ir en coche particular. Ya, pero vamos a imaginarnos que llegas y tienes 80 años, no puedes. En coche tienes que echar mano de alguno que tenga, o un taxi o algo. O sea, ese servicio un poco mal. Sí, no, de todas maneras yo creo que el ayuntamiento se porta bastante bien porque incluso para... Si tienes que ir al médico o eso, yo no lo he necesitado porque no estoy jubilado ni eso, a un trabajo y tengo coche. Pero tiene un vehículo en el cual debe ir por los pueblos recogiendo a la gente para llevarles a Reynosa o donde les tenga que llevar. En eso sí, pero ya tienes que andar pendiente de algo. Entonces, mientras tienes un poco de salud y te puedes defender por uno mismo, pues vaya, bien. Pero si no, mal. En estos pueblos no, no se puede. ¿Y un centro cultural? Ya que no hay una tasca, una taberna, un centro cultural. La escuela, la escuela. La escuela está abierta, está abierta todo el tiempo y los niños pequeños que hay por ahí juegan al futbolín y pues a las cartas y a algún juego que hay por ahí. Lo demás, nada. Y si no, a las piscinas, a Apolientes. Sí, oye, y de cara a alguien joven, como esta chica que hemos hablado que se ha hecho una casa, pero imagínate que se ha hecho una casa para venir de vez en cuando. Pero imagínate un matrimonio que dice, no, yo me voy a vivir a Cejancas y voy a tener hijos en Cejancas. ¿Cómo lo veis? ¿Y de qué vive? Difícil. ¿Y de qué vive? ¿Aquí de la ganadería nada? Nada. De la ganadería, mal. Es muy esclavo y yo creo que no, que no. Y esto está lejos de todos los sitios para ir y venir, ¿no? Exactamente. Si tienes que llevar a los críos a Apolientes o donde sea. Aunque haya autobús y te les recogen y esas cosas. Pero que no, 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 no. Vamos, yo lo veo ininviable. Pues mal futuro, ¿no? Mal, mal, mal. Es una pena, pero eso sí. Mientras los hijos que hemos nacido aquí y lo tenemos en la sangre, pues bueno, bien. Pero los que no, pues mal, mal. Yo tengo dos hijas y sí que las gusta venir y la verdad es que se lo pasan bien. Pero cuando nosotros faltemos, pues no sé qué va a ser. Ya que van a venir. No sé qué va a ser. No lo sé. Pues muy bien. Ya vamos a tomar una imagen ya al final del pueblo. Muy bien. Se acabó. Muy bien, mal. Bueno, pues nada, esto se terminó. Ha sido un placer este recorrido que hemos hecho por este pueblo, desde Cejancas con vosotros. Por lo que he escuchado, no sé si dentro de cámara o fuera de cámara, a José Antonio. ¿Piensas pasar tus últimos días aquí? Si pudiese, sí. Si la salud me dejase. Yo nada más que me jubile, mi hermano se ha jubilado y ahora viene más a menudo. Pero yo todos los fines de semana vengo, todos. Pero Miguel Ángel, venirte del todo, no. Sí, también. Hombre, si estoy aquí, estoy más aquí que en Burgos. Ahora que me he jubilado ya, pues ahora puedo. Antes no podía, antes nada más los fines de semana. O sea, que cuando pase. Ahora puedo quedarme ya aquí 20 días o lo que sea. No le toca al despertador. O sea, que cuando pasen unos años, a vosotros dos seguro, seguro que os encuentro aquí. Nosotros hemos venido. Los fines de semana, pero con una cantidad de nieve así, en el pueblo. Nada más para estar un sábado y marchar un domingo por la tarde. O el mismo día. O el mismo día. Porque empezaba a nevar. Pues nada, lo he dicho. Muchísimas gracias. A ti. Y nada, que cuando se emita este reportaje sea de alagrado vuestro. Por supuesto. ¿Vale? Gracias, Tomás. Venga, Tomás. Hasta luego. Nos vamos. Bueno, pues nada, amigos. Estuvimos en este bonito pueblo de Valderredibles. Su nombre es Cejancas y pueblo que en sus calles reinaba totalmente el silencio. No nos encontramos con nadie. Estos dos hermanos que estuvieron dando un paseo por el pueblo conmigo. Y nada más. Las casas muy bonitas. La situación del pueblo también. Pero veíamos que alguna persona que esporádicamente viene en el verano o algún fin de semana. El futuro del pueblo le veían tanto estos hermanos que nos acompañaban como las chicas que vimos en aquella casa. Pues el futuro del pueblo mal. Mal. Muy mal. Y nada más. Que nada, que esto ha sido todo. Y sin más, hasta lunes de la semana próxima que estaremos con ustedes en otro pueblo, en otro rincón de Cantabria. Así que hasta entonces. ¡Gracias!